Éxitos. ¿Será este año un año similar? ¿Será un año atípico? ¿Cómo se prepara o está preparada la economía para recibir estos dos meses? Bueno, es la razón por la que hemos querido invitar a Tiziana Polesel, vicepresidenta de Fede Cámaras. Tiziana, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, bueno, primero lo político, que tiene un impacto en lo económico. Eso está clarísimo. ¿Posición desde Fede Cámaras o a título personal? No sé cómo lo prefiera. Bueno, definitivamente están ocurriendo algunos cambios. Hay manifestaciones de voluntad que son importantes, que habría que respetar, que tendríamos que considerarla y verla siempre desde el punto de vista positivo. Estos cambios, que además tienen que ver con las conversaciones que se llevan a cabo entre los diferentes sectores, aspiramos a que lleven a un clima de mucha más tranquilidad y de confianza, que es lo que nosotros, los empresarios, estamos apostando. Estos dos últimos meses del año para algunos sectores son de expectativa, digamoslo así, positiva, pero siempre recordamos que los promedios en Venezuela son muy injustos. Son muy injustos porque gran parte de los sectores económicos ya el año prácticamente terminó. No, no hay mucho que pueda cambiar en estos dos meses que quedan, como por ejemplo el sector de la construcción, que vemos que manifiesta, pues sigue manifestando una contracción importante, el crédito para ellos y toda la economía es fundamental para hablar de una eventual recuperación, pero sin duda los dos últimos meses del año tienden a ser importantes, por ejemplo, para el sector turismo. El sector turismo tiene expectativa, está preparando paquetes, está preparando unas muy buenas oportunidades y se están preparando las regiones que reciben a los turistas nacionales e internacionales para este fin de año, justamente con el objetivo de ver cómo se cierra un año un poco mejor, que en términos generales no fue lo esperado y eso también hay que decirlo. Una parte del sector comercio también tiene un movimiento importante en los últimos meses del año, pero también ahí es bueno recordar que no es todo el comercio. El comercio, por ejemplo, que atiende a la construcción tiene la misma situación que tiene la construcción y evidentemente eso complica mucho las cosas. El sector agrícola tuvo, digamos, un crecimiento importante y tenía, digamos, una expectativa positiva que de alguna forma en las últimas semanas se ve opacada, se ve frenada por los problemas tan serios que hay de combustible en todo el territorio nacional. No lo percibimos en Caracas, pero es sorprendente ver cómo hay problemas serios de gasoil, muy serios de combustible, y eso ralentiza todo, incluso la llegada de mercancía a Caracas en estos meses que se supone que estaríamos esperando en algunos sectores ciertos movimientos. Esto es algo que preocupa, que preocupa muchísimo al sector agrícola porque estamos en un periodo para ellos importante, que es el de cosecha y la falta de gasoil, por supuesto, puede traer consecuencias muy graves. Sin contar con que mucho de ese sector apostó a la exportación, y esto es muy importante que lo digamos, todos aquellos que apuestan a la exportación requieren una atención especial, una atención especial justamente para que no se entorpezque ese flujo regular. Cuando vendes un producto en el exterior y no lo entregas a tiempo, pierdes la oportunidad, sales del mercado, no te recompran, y eso tiene consecuencias muy graves. También desde el lado de lo que son las políticas públicas, de lo que es el funcionamiento del Estado, es muy importante que se entienda lo que es la manipulación de la mercancía de exportación. Eso es clave. Y todos esos elementos pudieran incidir para que definitivamente no ocurra lo esperado, que es que de verdad ciertos rubros podamos nosotros posicionarnos fuera del país como una opción. A eso es lo que estamos apostando, porque definitivamente el mercado nacional todavía está contraído. El tema, insisto, del ingreso, el tema del crédito, está ralentizando cualquier voluntad que hay. Pero como siempre decimos, los empresarios siempre vemos las cosas con espíritu positivo, siempre buscamos las opciones, y eso es lo que estamos haciendo, buscando las opciones para atender al consumidor. Bueno, es Tiziana Polesel que nos acompaña, vicepresidenta de Fede Cámara. Tiziana, ha hablado de dos términos fundamentales en lo económico, confianza y preparación. Confianza es curioso que algo intangible sea tan importante en la variable económica, eso por una parte, pero luego preparación. Vienes a Fede Cámara, pero de ser la presidenta de Consejo de Comercio. ¿Se preparó el sector comercio para este último trimestre del año? Porque hay un producto en una en la que él responde a dos cosas. Uno, a producción interna o a una logística apropiada de importación, nacionalización, distribución, hasta que ese producto llegue ahí a la vidriera, a la despensa. ¿Está preparado el sector comercio para atender este momento? Sí, sí está preparado porque las ventas en el año no fueron lo esperado y se compraron inventarios a principio de año justamente viendo que había una recuperación, siempre con la prudencia necesaria, pero el sector comercio hizo compras que no salieron en los tiempos previstos. Eso nos lleva a ver que en este momento hay descuentos, hay oportunidades interesantes, porque muchos de los comerciantes están presionados por salir de esos inventarios porque en algunos casos incluso respondieron a cierta confianza de proveedores extranjeros que sabiendo que tenemos tan limitado el crédito fueron flexibles en su forma de pago. Eso nos lleva a que en este momento una parte importante del comercio tiene que salir de esos inventarios porque son responsabilidades que tiene de pago y por eso es que vemos esas ofertas, esas oportunidades tan importantes. Como siempre decimos también aquí, aquí también se están dando fijación de precio por flujo de caja, si no tengo crédito, tengo obligaciones, pues vendo incluso el producto a veces por debajo del costo. Estas son estrategias que tienen una duración muy limitada porque si la extiendes te lleva a descapitalizarte y por consiguiente a cerrar, pero estamos viendo esos fenómenos porque hubo inventarios previstos de acuerdo a una recuperación en términos que luego no ocurrieron. Por lo que este año vamos a ver entonces una mezcla de productos que arrepenticaron fríos del año 2022 y que se han comprado nuevos en 2023. Volviendo al tema político del que hablábamos antes con Ramón José Medina, ¿cuándo creen desde Fede Cámaras que se puedan comenzar a percibir, a sentir, a ser evidentes, las consecuencias de la flexibilización de algunas de las sanciones? No es tan rápido, no es tan rápido como siempre decimos, cuando tú abandonas un mercado tienes que recuperarlo, cuando tú abandonas una actividad retomarla a veces es costoso y lleva tiempo, tienes que nuevamente engrasar todos los mecanismos que implican haber interrumpido una operación determinada, pero sin duda alguna es una buena señal, es una buena señal que digamos estemos pensando justamente en esta flexibilización que tanto la pidió el sector empresarial porque nos estaba perjudicando realmente a todos y ese es un poco el enfoque. También hay una señal positiva, hay que decirlo, ya tenemos un anuncio formal de parte del Ejecutivo, de la conformación de ese grupo que va a velar para evitar el contrabando, los ilícitos. Eso es muy importante no solo para la industria, para el comercio y finalmente es lo más importante para el consumidor porque estamos viendo mercancía a la venta que no reúne las condiciones de calidad mínima porque no pasaron por las vías regulares, no se sometieron a los controles legales y por supuesto esta unidad, este grupo que va a encargarse de velar porque el contrabando y los ilícitos se frenen es muy importante. Nosotros hemos pedido la participación del sector privado en ese grupo porque en definitiva somos nosotros los que tenemos la información. Nosotros sabemos cuando un producto entró ilícitamente por tema de precio, por tema de calidad, realmente nosotros tenemos ese conocimiento y por lo tanto esta noticia la vemos de manera positiva porque eso lo ha pedido la industria, lo ha pedido el comercio y creemos por supuesto y el sector agro también, o sea todos los sectores de la economía hemos pedido que esto se aborde, esta también es una señal positiva, no solamente el tema de las sanciones sino también hay otras señales. Lo que siempre decimos es que quizás hay que pensar en que algunas medidas hay que tomarlas con un poco más de rapidez porque yo creo que los venezolanos están esperando respuestas mucho más rápidas porque nuestros contactos con el gobierno son frecuentes, fluidos, respetuosos pero a veces poco efectivos. Necesitamos en ambos casos, de parte nuestra, mejorar nuestros argumentos, de parte de quienes ejercen roles de políticas públicas, pues acelerar un poco todos esos mecanismos porque yo creo que el país está esperando eficiencia, efectividad. ¿Cuáles son, es Tiziana Pólez el que nos acompaña, ¿cuáles son los rubros más afectados por las importaciones irregulares? No sé, se me ocurre medicamentos, farmacias, se me ocurre repuestos, se me ocurre alimento. Bueno, los dos más perjudicados, los dos que realmente deben ver más utilidad de manera importante es tabaco y licores. Esos son los que tienen las estadísticas más preocupantes en cuanto a comercio ilícito. Ellos, de hecho, tienen su rentabilidad en algunos casos negativa, producto de esta circunstancia. Les siguen definitivamente medicamentos, autopartes, hay alimentos, hay... Realmente los ilícitos los vemos en todas las áreas. Pero quizás las más importantes son las que acabo de mencionar porque además son en las que el riesgo, la salud de las personas es lo que debemos observar en el caso licores, en el caso tabaco, en el caso medicamentos y autopartes. Son realmente productos que el consumidor compre, productos que no tienen la calidad requerida. Entre paréntesis, calidad que le es exigida a la producción nacional. Y no obstante, vemos, digamos, cómo ingresan al país esos productos. Ahí es donde quizás debemos apuntar más porque es donde el consumidor, pero ahora entramos ya en época navideña, el tema juguetes también es clave. La juguetería es uno de los renglones más regulados por razones obvias. Los niños manipulan, se meten los juguetes en la boca. Por lo tanto, tienen que tener una calidad bastante estricta. Un juguete falsificado podría no contar con la normativa de calidad mínima y eso le podría generar un daño al niño. Y por eso hacemos énfasis, siempre hacemos énfasis a nuestros oyentes y a las personas, digamos, que acuden al comercio, que se surtan en comercios formales. Porque ahí tienen una garantía, de alguna manera, de que el producto cubrió con esa calidad mínima. Tiziana Polesel, vicepresidenta de Fede Cámaras. Tiziana, le hemos preguntado esto, bueno, a Ramón José Medina, ahora en el análisis político, se lo hemos preguntado a economistas, analistas financieros, sobre las perspectivas o los escenarios 2024. ¿Cuál es el más optimista para Fede Cámaras? ¿Cuál es el más pesimista de cara al año que viene? Bueno, evidentemente nosotros siempre vamos a apuntar a ese crecimiento, siempre vamos a trabajar para eso. Y cuando digo trabajar para eso, no solamente es puertas adentro de nuestras empresas, sino también haciendo la presión necesaria para que tengamos políticas públicas que nos permitan ese crecimiento. Ese crecimiento yo creo que viene además, tiene que venir acompañado, no solamente de este levantamiento de sanciones que hemos percibido, no solamente de buena voluntad, tenemos que hacer cambios en el marco legal. Hay muchas leyes que de alguna forma están ralentizando esa posibilidad de crecimiento. Es la voluntad que tiene el empresariado. Nosotros, insisto, trabajamos para eso, bien desde nuestras empresas, buscando la mayor eficiencia y bien participando en los organismos empresariales para que se nos escuche y para que se pueda tomar en consideración nuestro punto de vista. No digamos que sea el único, pero evidentemente esto es importante. Si me permites señalar el tema de la ley de armonización tributaria, una de las cosas que más nos han afectado a nosotros los empresarios y que hace que muchas veces se enturbie ese parabrisas que nos permite ver el futuro con optimismo es la carga tributaria. Y por ejemplo, tenemos, estamos a horas, a días de que se implemente la ley de armonización tributaria y menos del 5% de las alcaldías del país han recibido a las cámaras de su zona para escucharlos. Menos del 5%. Menos del 5%. Eso es preocupante porque visto que había 90 días para justamente tienes que cambiar ordenanzas. Ahí nosotros podemos ayudar. Escuchar no es necesariamente hacer lo que nosotros digamos, pero al escucharnos pueden detectar cuáles son las ordenanzas, qué es lo que hay que modificar en una primera fase para que empecemos a desentrabar. Y eso es clave. Y por eso hago un llamado y es lo que nos han dicho en todas las regiones en Fede Cámara, que es importantísimo que sientan que las cámaras de comercio, las cámaras de industria, las cámaras de la construcción, del turismo y mobiliarias de cada región tienen algo que aportar y es algo que les puede ser de utilidad. Y yo creo que en ese debate es en donde nosotros tenemos que apuntar. En la ley de armonización, lamentablemente sí, desde el punto de vista sectorial, se ha consultado a los empresarios, a las cabezas del sector para el tema del tabulador, pero en las regiones hay muy poca voluntad de involucrar al sector privado en esto. Y yo creo que esto es importante porque conocer lo que nosotros vivimos en una región le permite a un funcionario, le permite a un alcalde, le permite a un gobernador hacer una mejor gestión. Cuando tú entiendes que esa es una parte importante, que atiende a tu población y que sería útil y necesario que se nos escuche, aunque sea para que se vea cómo nosotros trabajamos, cómo calculamos nuestros precios, cuáles son nuestros principales problemas, porque incluso los sectores que reportan un crecimiento, aunque sea mínimo, este año, lo que también te reportan es una baja importante en la rentabilidad y eso se debe a los tributos, eso se debe a las ineficiencias, como son servicios públicos. Entonces, en la medida que se nos escuche, se puede saber en realidad cómo ayudarnos entre todos, porque la expectativa, insisto, es positiva. Creo que se están dando señales que nos permiten pensar que hay que acelerar, hay que profundizar, pero que pareciera que vamos en el camino de querer recuperar la economía. Tiziana Policel es vicepresidenta de Fede Cámara. Tiziana, para terminar, sé que te gusta la radio, eres oyente de radio y particularmente de éxito. ¿Tus horas favoritas de nuestra programación? 9 a 11, sí, ese es el mejor horario. El que viene después es este. No, no, no. Este no, este me gusta. Justifícalo, argumenta. Debo ser sincera y espero que no me esté escuchando, el que escucho es este horario. En realidad, porque ya después empiezo en reuniones, etcétera, pero como lo ayudo en algo, en la configuración de la guardia, por supuesto ya yo sé qué es lo que van a colocar y conozco los comentarios también. Abrazo, Enrique. 7.45. Tiziana Policel, vicepresidenta de Fede Cámaras. A esta hora vamos a escuchar algo de buena música. Puede ser esto.